Todo empezó a través de la cuenta de Twitter del equipo Gas y tomó estado público inmediatamente en Rapaela. El tema es la supuesta venta de algunos equipos de TC2000 y la preocupación por la renovación de los motores. Si estaban en venta, como se rumorea Toyota, Renault, que los socios de la categoría están vendiendo los autos, que pasen también por nuestro taller de Altagracia, que por ahí capaz que le hacemos un precio económico mucho más accesible a los efectos de que tengan otra alternativa. No hay mucha gente hoy por hoy en este momento económico que vende un equipo en dos días, como por suerte tuvo Cuervo o nos hizo crear Cuervo. No disturba el tema de que hay equipos que están en venta y obviamente al ser socios los equipos. Eso deja traslucir de que obviamente un equipo hoy por hoy no es un negocio. Si los socios se están vendiendo, quiere decir que se van de la fiesta y hay que ver quién sigue pagando los platos de esta fiesta. Parece que va a haber un cambio tan significativo de traer un motor de tanta potencia y vamos a economizar plata. Lo que le llegan a las terminales es este discurso. Si yo voy después a fin de año a pedir un presupuesto a la terminal y los responsables de la categoría, las autoridades de Clarín que están hablando con las autoridades de mi terminal, le dicen que el presupuesto va a ser más económico, ¿quién va a pagar la fiesta? A mi terminal fueron en una reunión y le dijeron que el presupuesto iba a ser el mismo. Si son 10 pesos este año, va a ser 10 pesos el año que viene. Porque si a las terminales están diciendo que va a ser menos los presupuestos el año que viene y después viene que tenemos que gastar fortuna de plata, el esfuerzo lo va a poner el equipo. Te están contando el diario de Vigoyen. Hay que cambiar los autos. No sabemos. Uno dice que sí, otro dice que no. Otro dice que la jaula la va a ser mi tía Juanita. No sabemos nada. Soy yo la única persona que plantea que solamente los cambios que se den por escrito. Los otros colegas dicen, Pablo me dijo esto, Pablo me dijo que no hay que cambiar nada. Yo, verdaderamente, el día de mañana no está Pablo. Y a quién le voy a reclamar si el precio del motor es más caro, si la caja no sirve más o si se rompe un motor, yo no sé quién miércoles lo va a pagar. Si a mí me dicen, tengo que cambiar los cuatro autos, no sirven más, tenés que gastar esto. Mis ingenieros, mi gente que está cerca mío. Como yo le creo a la gente, porque no son gente improvisada o gente que tienen intención en este negocio. Entonces, yo sé a lo que me voy a, con el cuestión de tiempo, me avecino. Yo solamente quiero que me digan la verdad. Esperaremos a ver cuáles son las modificaciones, no nos adelantemos. En el caso de haberlas y ser importantes, seguramente nosotros no vamos a seguir. A ver, Fernando de Alu es un tipo picante. Picante. Dice lo que siente. Puede estar equivocado o no, pero uno tiene que respetar que el tipo es pasional y dice lo que siente. Le pregunto a quienes están en el TC2000, Spataro, Silva, Fontana, ¿están al tanto de alguno de estos rumores que se están corriendo por los boxes de distintos circuitos, Emi? Ni la menor idea, Che. Ni la menor idea. Sí, o sea, rumores hay. Es cierto. Bueno, está bien. Oficialmente no hay. Pero rumores hay siempre. Si uno le va a dar bola a todos los rumores que andan por la calle boxe, de cualquiera de las categorías. Lo que pasa es que cada vez son mayores. Se dice que Renault ya se ha vendido, que Alice se va a hacer cargo del equipo, que Toyota sigue unos pasos similares. Hidalgo está diciendo, si no me clarifican el tema, no sé si sigo prácticamente. Fontana, ¿vos sabés algo? ¿Has escuchado algo? La verdad que no. La verdad que me entero por acá. Es un poco lo que dicen los chicos. No tengo ni idea. Bueno, está planteado el tema, Fontana. Son cosas del invierno. Siempre la comida es más picante. Después llega la primavera, el verano. Es un poco diverso, decimos. Y algo se va a vender. Si cambia el muro de Berlín, ¿por qué no puede vender? Lo que sí, más allá de los rumores, que es verdad que son muchos los que hay que decir, Miriam, y que no hay que creerle mucho lo que sea. Pero lo que sí, el TC2000 tiene que estar definiendo a ver qué motor va a utilizar el año que viene. Ya. Eso es una realidad. Empezando. Ya empezamos julio. Eso es tecnología. Hay que anunciar. Y esto es business. Esto es business. Bueno, hay un tema que es el siguiente. Este miércoles hay una reunión. ¿Qué lo sabés, güey? Y algunos dicen que lo que molesta es que si trae motores más potentes deberían quizás cambiar los modelos que están corriendo. Que Ford tenga que usar un mondeo, que Renault tenga que usar latitud. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. ¿Cómo no, hombre? Si pasan los 330 caballos con un tracción delantera, es inmanejable. ¿Inmanejable? ¿Con estos autos? Entonces, 330 caballos tras delantera es el pico máximo que históricamente usaba el BTCC. ¿Qué tonel era? Correcto. Cuando pasaron a 380 caballos tuvieron que poner un tracción integral, usaban 4x4. Bueno, bueno. Está bien, Norberto, pero lo que está diciendo es que si va ese motor... Está bueno. No, no, pero lo que está diciendo es que está muy bien. Está muy bien, pero está perfecto. Está bueno para explicarle a la gente. Y con tracción delantera tienen que poner una goma así. No, está bien, pero lo que está diciendo Norberto es que estos autos no sirven para ese motor. Por eso mismo, pero estamos hablando... No, no, él no dijo eso. Él lo que dijo es que no hay auto de tracción delantera en el mundo que tenga más de 330 caballos. Nada que ver con que estos autos no sirven. Claro. Ningún auto sirve a un tracción delantera. La conclusión es casi que si hay motores de más de 330 caballos hay que hacer auto nuevo. Auto nuevo, a veces. Dame tu rumor. Pero no. Dame tu rumor. Él no lo dijo eso. Él no lo dijo, pero cuando decimos... Él dijo que no hay auto de tracción delantera. No es estos autos. No hay ningún auto que se banque más de 330 caballos. Entre todos esos autos, estos autos. Sí, dentro de... Sí. ¿Cuál es tu rumor? No, no puedo. Dale, tira la puerta. ¿Por qué no lo puedo? No lo puedo. No lo puedo.